A ver muchachos, toquenme el toro palomo Soy como el toro palomo Cuando andaba en la opulencia No brincó, pero me asomó ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Eres como la guitarra Cualquiera llega y te toca Guitarra Cuando me fui y te dejé Bien encuerdada Ahora que vuelvo y te encuentro Con la prima reventada Ya con esta me despido Por las ramas de un colomo Aquí se acaban cantando Versos del toro palomo Eu muy amable Cuando me fui y te dejé 跟我 Ya no me quieres amor de mi vida Por esa causa me voy yo de ti Voy a buscarme nuevos amores Porque no quiero acordarme de ti Tú me pediste que te quisiera Y yo confiado te di mi querer Ahora me dices ya no te quiero Eres ingrata y mala mujer Cuando te vi por vez primera Nunca pensé que fueras así Yo que pensaba que tú eras sincera No como algo otras que yo conocí Tú me pediste que te quisiera Y yo confiado te di mi querer Ahora me dices ya no te quiero Eres ingrata y mala mujer Cuando te vi por vez primera Nunca pensé que fueras así Yo que pensaba que tú eras sincera No como algo otras que yo conocí Amanecí queriendo amarte En la forma más total Recordé aquellos tiempos Cuando te iba yo a cantar Pretendí enamorarte Con mucha sinceridad Como la primera noche Bajo las estrellas y el mar Al oír tu lindo nombre Al escuchar tu linda voz Me di cuenta que eras mía Era lo que amaba yo Porque a ti queriendo amar Es lo que quiero No soporto esta cruel distancia Entre tú y yo Porque a ti queriendo amar Es lo que quiero No te imaginas Daría la vida por ti Y lo que siento Aquí muy dentro Será de ti Al oír tu lindo nombre Al escuchar tu linda voz Me di cuenta que eras mía Era lo que amaba yo Porque a ti queriendo amar Es lo que quiero No soporto esta cruel distancia Entre tú y yo Porque a ti queriendo amar Es lo que quiero No te imaginas Daría la vida por ti Y lo que siento Aquí muy dentro Será de ti No te imaginas Y este es el sonido nuevo de los Kinos K-K-K-Kinos Kinos A ella le gusta ir a los bailes siempre muy bien maquillada A mí le gusta ir a los bailes con su faldita entallada Con su ritmo contagiante baila cumbia y quedada Por eso siempre a toda la raza tiene bien apantallada Pero lo que más me gusta es su boquita pintada Su boquita colorada y que no es nada petada Aunque ella es muy buena onda Nunca tú le digas nada Un día yo le eché un piropo Y me di una cachetada A ella le gusta ir a los bailes siempre muy bien maquillada A mí le gusta ir a los bailes con su faldita entallada Con su ritmo contagiante baila cumbia y quedada Por eso siempre a toda la raza tiene bien apantallada Pero lo que más me gusta es su boquita pintada Su boquita colorada y que no es nada petada Aunque ella es muy buena onda Nunca tú le digas nada Un día yo le eché un piropo Y me di una cachetada Un día yo le eché un piropo Y me di una cachetada Un día yo le eché un piropo Mirac quier garlic Te cuidas tanto tu cuerpo Que te la pasas en dieta Mientras yo me muero de hambre Comiendo pura galleta Ya vives en el gimnasio Amoldando tu silueta Pues te gusta que te chiflen Cuando vas por la banqueta Ahí viene la de la dieta Ahí viene la de la dieta Ahí viene la de la dieta Y yo ya no aguanto más Ahí viene la de la dieta Ahí viene la de la dieta Ahí viene la de la dieta Y yo ya no aguanto más Y las amigas que tienes diario Te están criticando Si te invitan a comer De dieta estás hablando Pero ninguna te entiende Siempre te están envidiando Tienes cuerpo de modelo Y ellas siguen engordando Y yo ya siguen engordando Ahí viene la de la dieta Resumiendo su silueta Ahí viene la de la dieta Pasa la receta ya Ahí viene la de la dieta Resumiendo su silueta Ahí viene la de la dieta Pasa la receta ya Música Que chulada de más preto, morenita de ojos bellos Eres como el capulín que parecen dos luceros Y me siento el más feliz cuando yo me miro en ellos Morenita consentida pero que bonito siento Siempre que te veo pasar se me nubla el pensamiento Y me siento re contento al mirar tu lindo cuerpo Música Que linda eres Música Mi morenita Música Con tu boquita Música Coloradita Deja de estarla ya no me hagas suspirar Música Pero que chulada con bares Que chulada Música 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 Morenita consentida pero que bonito siento Música Siempre que te veo pasar se me nubla el pensamiento Y me siento re contento al mirar tu lindo cuerpo Música Música Que linda eres Música Música Mi morenita Música Música Con tu boquita Música 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 Deja de estarla ya no me hagas suspirar Música 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 Que sepan todos que te amo A escondidas no tiene caso Vaya amor, no puedo seguir más callado No dejes pasar el tiempo Porque se acaben de amor que siento Vaya amor, tú tienes mi vida en tus manos Que sepan todos que te amo A escondidas no tiene caso A escondidas no tiene caso Largo se me hizo el camino De la puerta de la iglesia Hasta el pie de aquel altar ¿Dónde te estaba esperando? Para jurarte que nunca Te dejaría de amar Al salir de aquella iglesia Era un hombre diferente Pues había llegado solo Y salía con un presente Era un regalo de Dios Me lo dio entre tanta gente Porque sabe cuánto te amo Sabe que soy fiel creyente Estoy enviado con él No puedo fallar en nada Me regresar en nada Me regresó la costilla Que un día me sacara Al salir de aquella iglesia Era un hombre diferente Pues había llegado solo Y salía con un presente La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Siento una gran tristeza de todo en esta vida Pensando en un cariño que mi alma destrozó Sabiendo que la amaba desesperadamente Y a ella sin importarle realmente me dejó Y ahora que el destino nos pone cara a cara Me dices que me quieres sin una explicación Recuerda que en un tiempo me destrozaste el alma Y ahora que regresas ya todo terminó ¡Suscríbete al canal! Y ahora que el destino nos pone cara a cara Me dices que me quieres sin una explicación Recuerda que en un tiempo me destrozaste el alma Y ahora que regresas ya todo terminó ¡Suscríbete al canal! 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 Porque este amor de los dos, tiene que ser. No te me vayas, no me abandones, te quiero mucho, quédate aquí. No te me vayas, no me abandones, te quiero mucho, quédate aquí. Te juro que he de buscarte, te juro que he de encontrarte. No te me vayas, no me abandones, te quiero mucho, quédate aquí. No te me vayas, no me abandones, te quiero mucho, quédate aquí. No te me vayas, no me abandones, te quiero mucho. Siempre me acuerdo de ti, me recuerda la noche en que te vi partir. Y con lágrimas en mis ojos, de rodillas te pedí, que no me dejaras, que no me abandonaras, porque hacerme sufrir. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí. Y al ver que te alejabas, yo me sentí a morir, porque eras tu mi vida, mi razón de vivir. Porque yo te quería, tú de mí te reías, yo soy nada sin ti. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí a morir, porque eras tu mi vida, mi razón de vivir. Porque yo te quería, tú de mí te reías, yo soy nada sin ti. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí. Y al ver que te alejabas, un dolor yo sentí. Cuántas veces me has visto rodar, a tus plantas muy desaparecido. Tú lograste hacerme llorar, implorar no me dieras tu olvido. Pero de eso y más fuiste capaz, que hoy me encuentro perdido en el vicio. Pero un día tú tendrás que pagar, por lo mala que fuiste conmigo. Ya verás que al correr de los años, tú hallarás quien te juegue lo mismo. Y entonces tendrás que pagar, por lo mala que fuiste conmigo. Pero desde más fuiste capaz, que hoy me encuentro perdido en el vicio. Pero un día tú tendrás que pagar, por lo mala que fuiste conmigo. Ya verás que al correr de los años, tú hallarás quien te juegue lo mismo. Y entonces tendrás que pagar, por lo mala que fuiste conmigo. Y entonces tendrás que pagar, por lo mala que fuiste conmigo. Tú ya te diste cuenta que me voy. Y tú jamás sabrás en dónde estoy. Pues es mejor así para olvidar tu amor. Si nunca me quisiste tú es que lo mejor. Perdóname mi amor pero es mejor. Un día comprenderás por qué me voy. Mi vida ya no tiene ninguna razón. Adiós y para siempre, para siempre, adiós. Debes cuidar muy bien lo que te di. Porque lo que te di fue el corazón. Un corazón cansado de llorar. Que nadie como tú logró calmar. Perdóname mi amor pero es mejor. No comprenderás por qué me voy. No comprenderás por qué me voy. Mi vida ya no tiene ninguna razón. Adiós y para siempre, para siempre, adiós. Debes cuidar muy bien lo que te di. Porque lo que te di fue el corazón. Un corazón cansado de llorar. Que nadie como tú logró calmar. Olvida tus enojos contra mí. Porque tu vida tiene una razón. Una razón muy grande para vivir. Adiós y para siempre, vive muy feliz. Pobre de ti. Pobre de ti. Pobre de ti. Cuantas veces… Cuantas veces te oí sin piedad repetir. Tu naciste sin suerte. Y hoy ya lo ves. Vuelves a mí, a implorarme tu amor Que le dio el corazón, tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú, puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor, entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Que se note en tu voz Que le pidas a Dios Que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú, puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor Conocí la mentira? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? Ya me hagas en tu amor No te voy a querer si a través de tu amor Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, no más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No, no, no. En sus negros ojos y al despedirme sentí la muerte. Tal vez, tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Y así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde. 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 Mentir fue nuestra historia Que no es amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor En ti ni en mí Hablar, que podemos hablar Si todo está dicho ya Y tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingir amor Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Palabra soy Pero algo de verdad Guardo en mi corazón Palabra soy Pero algo de verdad Guardo en mi corazón Palabra soy Palabra soy Y nuevos bailes vienen llegando Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando Ahora se ha presentado Un arma de enfermedad Usted se pasa brincando Y nunca deja de brincar Usted brinca pa' delante Usted brinca pa' atrás Pa' donde quiera que brinca Nunca deja de brincar Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando Este baile sabrosito Le llama la brincadera Pa' donde quiera que brinque Sabrosa la brincadera Usted la sigue brincando Le vino una brincadera Entonces viene quedando Que el brinquito se le queda Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando Los días se van pasando Y nuevos bailes vienen llegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios les regalara. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo los quiero mirar, poco a poco crecer, y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara, y un mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios los despertara. Gracias por ver el video. A ese famoso rey de oros, le salió en las de espadas. Él estaba muy confiado, que su chaparra lo amaba, la verdad es que desde antes, ella en mis brazos gozaba. Ese rey de oros no sabe, como tratar a una dama. Si ella le puso los cuernos, la razón está muy clara, señal que tiene conmigo, lo que con él no encontraba. Ahora ya anda muy tomado, y echando de hablada, por mi que hable lo que quiera. A la mujer hay que darle paso ni la dicha entera, hay que cumplirle bonito, para que así más nos quiera. Les quiero dar un consejo, no me lo tomen a amar. Si descuidan lo que tiene, si descuidan lo que tiene, lo mismo puede pasar. No es más hombre el que parece, sino el que la sabe amar. Ahora ya anda muy tomado, no me lo tomen a amar. Ahora ya anda muy tomado, y echando de hablada, por mi que hable lo que quiera. A la mujer hay que darle paso ni la dicha entera, hay que cumplirle bonito, para que así más nos quiera. Voy a contarles un corrido muy mentado. Lo que pasó en la hacienda de la coliflor, donde cebolla, rábanos, chiles con lechugas, se reventaban un sabroso vacilón. Andaba un chile verde muy enamorado, de una lechuga que lo amaba con fervor. Más un camote andaba muy enojado, el chile verde le quería volar su amor. Un día domingo que andaban en el mercado, hasta el mercado le corrieron la visa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! canasta Ecos de mano se le echaron de a montón Y les gritaba soy guarracho y soy buen chile Cuando un frijol atravesó su corazón Que a las campanas de la iglesia están sonando Y las verduras se aconsejan y se van Mas por el cerro las sandías van bajando A un chile muerto que lo llevan a enterrar Aquí termino de cantar este corrido De un chile verde malentima sin lodo Que se creyó de las lechugas con sentido Mas un camote lo mando para el pateón Quítate ya de aquí para la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí para la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Cada vez que yo voy a tocarse por ti Se me acerca ese perro que llega Ese perro la nudo que me hace enojar Le digo baja tu pata que me da mucha lata Baja tu pata que me da mucha lata Quítate ya de aquí para la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí para la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso ¿Viste qué pata? Si te quitas de aquí te doy un hueso ¿Viste qué? ¡Nuja madre! erstes D Baja tu pata que me dan mucha lata Baja tu pata que me dan mucha lata Cada vez que yo voy a tu casa por ti Se me acerca ese perro que llegaron Ese perro la nudo que me hace enojar Le digo baja tu pata que me dan mucha lata Baja tu pata que me dan mucha lata Quítate ya de aquí perro la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Quítate ya de aquí perro la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso Yeah Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrato con majada Flortando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Pongo yo que pregunten y pregunten Y averigua en ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que el que lo mató Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Ese muerto de un local cuchillo, es el muerto de un local cuchillo. Estoy tan solo y me atormenta el pensar que ya nunca vendrás. Pero ante todo, aún me consuela el recuerdo que tú fuiste mía nomás. Dichoso el cielo, te ha recogido, te ha dejado en mi alma esta soledad. Dichoso el cielo, cuídala mucho, que yo muy pronto la he de alcanzar. Pasan las horas, los días, voy solo y muy triste y pensando en ella. Dios mío, ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir y llévame con ella. Que son mis horas amargas, mis noches tan largas y no encuentro olvido. Dios mío, ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir, no seas malo conmigo. Dios mío, ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir. Dichoso el cielo, cuídala mucho, que yo muy pronto la he de alcanzar. Pasan las horas, los días, muy solo y muy triste y pensando en ella. Dios mío, ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir y llévame con ella. Que son mis horas amargas, mis noches tan largas y no encuentro el vivo Dios mío ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir, no seas malo conmigo Dios mío ten piedad de mí Dios mío ten piedad de mí, ya no me hagas sufrir, no seas malo conmigo Mañana te irás de mí, y me quedaré sin ti Quizá puedas encontrar en otro la felicidad No soy el hombre ideal Que tú sueñas encontrar Quizá solo puedas ser Un loco que sabe soñar Pero te juro que no olvidarás Que todo el tiempo sincero yo fui Y si una vez me pudiste engañar Pues te juro que te has de arrepentir Música Música No soy el hombre ideal Música Que tú sueñas encontrar Música Música Pero te juro que no olvidarás Música Música Que todo el tiempo sincero yo fui Música Música Y si una vez me pudiste engañar Música Pues te juro que te has de arrepentir Música 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 Miren que tengo una gana que es media sagrada y me hace enojar Música Siempre que yo tengo hambre quiero comer carne y no me quiere dar Música Música Me dice que con la dieta no ve que su falta le puede apretar Música Música Y que si yo no me cuido pues a vestir santos me puedo quedar Música La dieta si señor es para rebajar si no se cuida este va a reventar Le he hecho una con limón, ella me quiere dar Y si me porto bien puedo ganchar Chiquitas, miren nomás como estoy Flaquito, flaquito, pero por siempre Me dice que estoy muy gordo, que parezco bomba ya pa' reventar Que cuando paso la puerta siempre de ladito tengo que pasar Me dice que con la dieta no ve que su panta le puede apretar Y que si yo no me cuido pues a vestir santos me puedo quedar La dieta sí señor, es para rebajar Si no se cuida usted va a reventar Le he hecho una con limón, ella me quiere dar Y si me porto bien puedo ganchar Mamita, mamita acuérdese, acuérdese para rebajar Hay que moverlo, bonitos La dieta sí señor, es para rebajar Lindos recuerdos que en el pasado se van quedando Días felices que cicatrices nos van dejando Cuando hacemos el amor con tanta y tanta pasión nos entregamos Y buscamos el placer hasta casi enloquecer cuerpos aliados Porque somos, somos, somos tan igual, tal para cual Si nos amamos es la realidad Y no nos vamos a olvidar Nunca jamás Y viviremos en la eternidad Cuando hacemos el amor con tanta y tanta pasión Con tanta y tanta pasión nos entregamos Con tanta y tanta pasión nos entregamos Y no nos vamos a olvidar Y no nos vamos a olvidar Nunca jamás Y viviremos en la eternidad No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Otra vez te encontré sin pensarlo Y me quiero Y me quiero tomar unas copas Siempre voy de cantina en cantina Celebrando mi triste derrota Tú te vas Tú te vas y te vas Y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas de adeveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos Tú te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas de adeveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos 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 ¡Ay! Que bonito es amar y es el amor cuando te llegan A todos hace llorar y hace reír cuando nos vegan Yo quisiera conocer una mujer para mi vida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Ay que bonito es amar y es el amor cuando te llega A todos hace llorar y hace reír cuando nos vegan Yo quisiera conocer una mujer para mi vida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Música 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 Estoy cansado de esperar que te decidas algún día Música 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 Te necesito, me hace falta tu cariño Música Música Y demostrarte que te quiero con locura Y así vivir de nuevo es aventura Y así vivir de nuevo Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabes olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas, te verás Qué difícil tener que olvidarte Sin que sientas que te amo, te quieras Cada vez han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me dejás Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si hay un día sin querer progresar No te agaches y me hablas de frente Simplemente la mano nos damos Y después te murmure la gente Cada vez han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños De llorar con los mismos dolores Cantinero Sirva tequila Para mi dolor De llorar con extraños Cantinero Cantinero Sirva tequila Para mi dolor Que yo me siento Me siento enfermo del corazón Porque la quiero La quiero tanto Que ya no puedo Que ya no aguanto Este dolor La muerte ingrata Se fue con otro Y me abandonó Dejo Dejo mis hijos Dejo mi casa Dejo mi amor Y ahora me encuentro Me encuentro solo Me encuentro triste No sé No sé hasta cuando No sé hasta cuando Por su traición Quiero que sepa Mi gran amigo Que lo que traigo En el corazón No deseo No deseo Ni a mi enemigo Ni a mi enemigo Aunque de muerte Lo que hará yo No deseo No deseo No deseo Mi gran amigo Que lo que traigo En el corazón No me deseo Ni a mi enemigo Aunque de muerte Lo odiará yo Aquí en mi mente Llevo yo Unos recuerdos Bonitos Los llevo de un gran amor Que se quedó aquí Prendido Como podría Olvidar Aquella tarde Tan hermosa Cuando tus labios De ser Cuando mi amor Te entregué Oh linda rosa ¿Cómo podría Olvidar? Olvidar Si te llevo aquí Muy dentro Y siempre yo Te amaré Siempre te recordaré Oh linda rosa O linda rosa Olvidar 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 Si siempre Estás en mi mente Olvidar Y aquellas noches Te recordaré Te recordaré Oh linda rosa Oh linda rosa Tú venís Tú venís a inquietarme Y ahora que te quiero Tú me dejás a mí Pero ingrata Pero ingrata Te juro Ya nadie le ha fallado 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 Y casi estoy seguro Que no me va a fallar Por eso te lo digo Que vas a fracasar Cualquier intento que hagas Te va a salir muy mal Tú siempre te sentías Y de ser muy pretenciosa Y todos tus caprichos Se tenían que cumplir Ahora Al contrario Tendrás que quejen fijos Y eso es muy doloroso Verdad que Dios que sí Tú siempre te sentías Y de ser muy pretenciosa Y todos tus caprichos Se tenían que cumplir Ahora Ahora Al contrario Tendrás que quejuntitos Y eso es muy doloroso Verdad que Dios que sí Y eso es muy doloroso Ando borracho por culpa de tu amor Y no me tienes ninguna compasión Eres ingrata, no te importa mi vida No eres sincera, te gusta la traición Toda mi vida borracho iré Pa' no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Me traicionas porque te da la gana No porque yo falte con mi bebé Pero anda ingrata, recorta las mañanas Que por tu culpa borracho viviré Chacarra Si no lo sabes, lo tienes que saber Cuando compares, te vas a convencer Que como yo contigo fui muy hombre Nada ni nadie te hará sentir mujer Toda mi vida borracho iré Pa' no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Me traicionas porque te da la gana No porque yo falte con mi bebé Pero anda ingrata, recorta las mañanas Que por tu culpa no más quiero beber Que por tu culpa borracho viviré Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vaya Que sea tu cruel adiós mi navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Con lo que más quisiste Con lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Como sufro Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo Cuando estaba enamorado Me dejó abandonado La mujer que más se amó Me dejó muy triste y solo El corazón muy destrozado Cuando se fue de mi lado Te dije amorcito mío Yo te necesito Siempre aquí a mi lado Dijo ella yo volveré Pronto regresaré Porque en verdad te amo Pero nunca más volvió Pero nunca más volvió Nunca regresó Junto aquí a mi lado ¿Será que encontró otro amor Que la comprendió Un poco más que yo? Le dije amorcito mío Yo te necesito Siempre aquí a mi lado Dijo ella yo volveré Yo también trapé Y yo volvió Qu robotic Entonces Entonces Tiempo He tratado y querido olvidarte, nunca has sido sincera conmigo Me traicionas con solo empeñarte, que yo nunca jamás te he querido Loco estoy, ya de tanto escucharte, tus palabras con tanto cinismo Las entiendo muy sinceramente, que no quieres seguir ya conmigo No importa que digas, que grites, lo que quieras de mí, te lo digo Que te vayas muy lejos de mi alma, que yo quiero seguir mi camino Aunque pase el resto de mis días, o que pase mi vida sufriendo Trataré de olvidarte un cariño, aunque yo solo vaya muriendo No me importa que digas, que grites, lo que quieras de mí, te lo digo Que te vayas muy lejos de mi alma, que yo quiero seguir mi camino Aunque pase el resto de mis días, o que pase mi vida sufriendo Trataré de olvidarte un cariño, aunque yo solo vaya muriendo Trataré de olvidarme, que yo solo vaya muriendo Pero voy a vivir en mi vida, que yo Werner pie Música Pa' que son pasiones si al cabo el amor se acaba Música El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Música ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? Música No había venido ni bien Música Por engaño, mi amor Música Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Música ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música Por engaño, amor, mi amor Música Por engaño, mi amor Música ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música Por engaño, mi amor Por engaño, amor Música 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 No hay más consuelo Que el vino para un hombre Cuando se siente triste Cuando se siente herido Por un mal amor Se arranca la cantina Se va a tomar tequila Para olvidar su dolor Tan solo de pensar Que así es mi triste vida No encuentro la salida Para poder borrarme El recuerdo de su amor Cantinas mi refugio Las copas mi consuelo Por eso cantinero Sírvame más rico Porque quiero emborracharme Casi casi hasta ahogarme De esta pena que hoy me mata Que me ha dejado la ingrata Sin vida y sin esperanza Y no la puedo olvidar Música Música Tan solo de pensar Que así es mi triste vida No encuentro la salida Para poder borrarme El recuerdo de su amor Cantinas mi refugio Cantinas mi refugio Las copas mi consuelo Por eso cantinero Sírvame más rico Sírvame más rico Porque quiero emborracharme Casi casi hasta ahogarme De esta pena que hoy me mata Que me ha dejado la ingrata Sin vida y sin esperanza Y no la puedo olvidar Música Casi 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 hasta ahogarme Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito porque me voy ahora Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito que quiera pa' recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Música Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré amistad Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Música 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 Tú me dejaste muy solo Porque no, porque no tuve valor Me causó mucho desvelos Vivir pensando en tu amor Pero por ser tan cobarde Pero por ser tan cobarde Me desespera el dolor Mejor quisiera morirme Para olvidarte mi amor Música Clávame tú Clávame tú un puñal En medio de mi corazón Para morirme feliz Y así llevarme tu amor Música 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 Clávame tú un puñal En medio de mi corazón Para morirme feliz Para morirme feliz Y así llevarme tu amor Clávame tú un puñal En medio de mi corazón Para morirme feliz Y así llevarme feliz Y así llevarme tu amor Música 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 Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Y te dejo que me abandones No más no llores si alguien te canta Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des No quiero que me abandones No quiero que me abandones Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que deje de quererte No te despidas así Que no ves que ambición Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides de yo No te olvides de yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides de yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte No te olvides de yo No te olvides de yo No te olvides de yo